Bueno, Pablo Parodi de Albatros, primero que nada, felicitaciones por la victoria, 3 a 1 frente a Salinas. Contame un poco cómo estuvo el partido. Fue un partido difícil, ellos vienen jugando bastante, tienen un juego por abajo. Y nada, intentamos prellenar, que somos más jóvenes, dejar todo un poquito en el primer tiempo. Y nada, jugar a lo nuestro. Me decían por ahí que era como un clásico, es como un clásico jugar contra Salinas. Sí, clásico rival, somos los dos de Salinas y bueno, vinimos a dejar todos nosotros. Tres goles, el equipo tuyo me decías que no hiciste ninguno, ningún compañero tuyo quiso hablar, ¿qué pasó? No, me dejaron hablar a mí porque supuestamente vi que jugó mejor, pero nada, yo creo que todos jugamos por igual, todos íbamos al mismo lado y a seguir sumando. Te sacaron un gol de la línea. Te sacaron un gol de la línea, lo último. Bueno, primer partido, primera victoria, a seguir así, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a seguir así. Vamos arriba.